Bienvenidas y bienvenidos. Hola. Bienvenides también. A un episodio más. No. No. Bienvenidos. Sí, no, ni nada. No. No, bueno, pero hay quienes se sienten. Hay quienes se sienten. ¿Qué te pasa? Aquí somos libertarios. ¿Así? Sí, hay quienes. Ah, libertarios. Entonces, ¿de qué guay? Bienvenidos a un episodio más de La Tole. Y Leigh, ¿eres tú? Ya lo escucharon. Hay muchos temas sobre la mesa, así que hoy vamos a arrancar este episodio con una bonita dinámica. Vamos a votar en este momento para decidir qué tema vamos a platicar el día de hoy. Si les parece, Leo Arriaga, Juan Pablo Delgado, como siempre, Nina Andrade. Hola, Luzi. Un gusto saludarlos después de... Compañeros. Luzi, bienvenida tú. Se pasa mucho tiempo, ¿eh? Es un ruso que el gardu. Que es bienvenida, Luzi, de vuelta a La Tole. Pocas palabras los rusos. Aunque eso sonó más ruso que ucraniano. Bienvenida, el gardu. Y eso con portugués un poco. Podrías meterte en problemas. Un ruso portugués. Porque no sé si sabes, pero Zelensky es mi amigo. Oye, a ver, no, ya está el tema. Ya está el tema, ya está el tema. Yo nada más les voy a adelantar esto antes de irnos con el intro. La única, fíjate, fíjate, la única periodista mexicana y de América Latina y de América Latina que fue a entrevistar a Volodymyr Zelensky. Zelensky, ahora ya habló como... Lula, salta ese cuerpo. Bien, Luzi. Fue Luzi, bravo, un aplauso chingado. Qué orgullo. Gracias, muchas gracias. Qué orgullo. Bien, bien, bien. Así es. Bueno, pues sí, estuvimos en cobertura especial en Ucrania. Entonces, si les parece... Sí, empecemos con esto. Arrancamos. Oye, Luzi, a ver, cuéntanos un poquito cómo te fue, qué fuiste a hacer, contexto, cómo empezó todo, cómo te mandaron un mail, qué pasó. Ay, este contexto. La verdad es que sí, un día recibo una llamada telefónica de una ucranio-argentina que conocí cuando fui a hacer mi primera cobertura hace aproximadamente seis meses cuando fue el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Ella trabaja en una ONG y, de hecho, nos conocimos como al azar, ¿no? Cuando, como suele ocurrir en este tipo de coberturas, ella estaba haciendo como labores de traducción porque, pues, realmente es muy difícil encontrar ucranianos que hablen español y entonces, pues ya, de ahí hicimos conexión y de repente me llama y me dice, oye, fíjate, estoy trabajando con una ONG que está organizando un viaje para periodistas mexicanos para entrevistar a Zelensky. Y yo, discúlpeme. Y yo, está bien, ¿qué tengo que hacer? O sea, sin pensar, le dije, sí, o sea, a ver, evidentemente. No, no, claro. Y después hablé con mis jefes, ¿verdad? Pero bueno, este... ¿Confiaste inicialmente en esta posible espía ucranio-argentina, Lucy Bravo? Sí, sí, es cierto. Pero, ¿qué daño? Tigo, que te llegue una llamada ahorita mismo, Nina, y te digan, hola, te voy a invitar a un viaje a Ucrania. A ver, no escuchaste la parte en que se conocieron, ya habían platicado, ya habían convivido, o sea, no era una persona extraña, ya, Lucy. A mí me encanta jugar con esta idea de la conspiración, de que puedo ser una espía, pero adelante, Lucy Bravo. De hecho, ¿y si Lucy es la espía? Igual y sí, pues. Bueno, también, agente ruso. No, pero ya, a ver, ¿quién no es espía hoy en día? Exacto. A ver, ya, seamos honestos. Y recibo esta llamada telefónica, inmediatamente corro a la oficina de mis jefes, y pues ya, era prácticamente un hecho que íbamos a hacer el viaje. Ahora, no estaba garantizada la entrevista, eso también es un punto importante a mencionar. Porque, pues, están en guerra, ¿no? Pues, no, sí, básicamente, un país. Anda, medio ocupado, el chavo. Entonces, era un poco ir a, pues, al azar, a jugarte un poco la suerte. Y en el Inter, o sea, sí, también nos prepararon una agenda, la verdad, muy nutrida, muy movida, el Transatlantic Dialogue Center, si nos están escuchando, la verdad, muchachos, son unos cracks, se la super rifaron, porque sí, nos llevaron ahora sí que a las entrañas de la guerra, al frente y todo. Entonces, sí, fue como darnos todo un contexto, un panorama muy completo de lo que está pasando en estos momentos en la guerra. Y también hay que decirlo, sobre todo para los países que representábamos esta comitiva de nueve periodistas, que se siente el conflicto, se siente la guerra muy lejana y que tampoco es ningún secreto que la postura de nuestros gobiernos es de neutralidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos sí, claro, que tienen el interés de acercarse a la región. Y, pues, fue parte de lo que motivó, creo, a que finalmente Zelensky se sentara a la mesa con nosotros. Lucy, cuéntanos un poquito cómo fue el recorrido desde literalmente casi casi el aeropuerto, el hotel donde están quedando, la zona donde te estabas quedando era así como algo donde, pues, podría haber alguna especie de bombardeo, los tenían en algún lugar un poquito relativamente más seguro, cómo es estar además en medio de una guerra en pleno 2023, porque luego la gente pensará que las guerras son muy distintas tal vez a lo que se veía hace 70 años o no sé, en la Segunda Guerra Mundial, no sé cuántos años. Pero, ¿cómo fue todo eso y cómo lo viviste tú? Pues, el trayecto comenzó obviamente con 12 horas de vuelo. Hicimos escala en Ámsterdam, luego llegamos finalmente a Polonia, Varsovia. Ahí fue como donde todos nos reunimos y de ahí, pues, a emprender el camino, que son como... Son 12, son como 18 horas en tren en total, porque tienes que viajar... ...ventes, Lucy. Tienes que viajar... Nina está preocupada, no le hagas, ¿y ahora qué? Porque tienes que viajar de Varsovia a la frontera, obviamente con Ucrania, y de ahí son igual, tren nocturno, 12 horas hasta la capital, hasta Kiev. Entonces, la verdad es que... Vamos a poner comparaciones del territorio. Tú sigue, Lucy. Porque nadie se escapa del tren, ¿no? Ucrania solo se puede entrar por tierra. El mismo tren que tomó Biden, que tomó Boris Johnson, todos los mandatarios es el mismo tren que tomamos nosotros. Hay que decirlo, es una red ferroviaria que ha mantenido al país en pie, sabemos fue clave en un inicio cuando empezó el conflicto con el transporte de refugiados, etc. Y lo hacen muy bien, pero sí, desde el inicio... Está cómodo. Te dicen... Sí, el tren nocturno, la verdad, una chulada. Ya quisiéramos. O sea, de esos que traen literas, ¿no? Andamos viendo aquí un mapa, digo, nada más para los atolinos. Entonces, es como ir de Culiacán, Sinaloa, a Villahermosa, Tabasco. Lo que tuvo que recorrer Lucy Bravo en tren. Y de seguridad igual. Pero un tren muy cómodo. Porque México es dos veces más grande que Ucrania, para la raza que no lo... Sí, claro. Ese, sí. Bueno, y aparte... Es tipo el Tren Maya, o sea, una cosa de primer mundo. A ver, tomando en cuenta que la distancia... Ah, si era tipo Tren Maya, esto... La distancia que separa Ucrania y México es 10 mil kilómetros. Dos, claro. Viajamos ahora sí que aquí a la vuelta, ¿no? Aquí al lado. Aquí vamos. ¿Cómo ir al Oxxo? Y, sí, a ver, para empezar, tú viajas en los trenes de entrada. Por ejemplo, si viajas en el nocturno, todas las ventanas tienen que estar cerradas para que no se emita ninguna luz al exterior y no se convierta como en un blanco. Entonces, ya cuando entras, cuando cruzas, tienes ya tus primeros como encuentros con la realidad de la guerra. Obviamente, los controles fronterizos. Curiosamente, incluso... Esto es una anécdota quizás más bien de la primera vez que viajamos, pero nos dice mucho. El primer control fronterizo que pasamos, tratando de entrar a Ucrania, de repente llega el oficial, bueno, el militar, y nos pide que nos bajemos. Y nos dice, ay, no, ¿qué pasó? Entonces, ya empiezas a sudar frío y de repente es como, no, nunca habían visto un pasaporte mexicano. Entonces, para ellos era, qué onda, la novedad y qué hacen aquí. Le juro que es cilantro oficial. Y para ellos era muy extraño que vieran dos mexicanos tratando de entrar a Ucrania en esos momentos. Entonces, eso creo que nos dice de cómo, pues, la distancia que nos separa. Así de lejos estábamos. Pero bueno, y finalmente entramos, llegamos a la capital, después de todo este peripecio, de este largo trayecto. Y llegas a la capital y la verdad es que aquí es una ciudad hermosa. Aparte es verano ahorita, a diferencia de la primera vez que fui que estábamos a menos 10 grados. La verdad es que se agradece. Y la vida es como una burbuja lo que se vive en la capital. O sea, como si nada pasara. Como si nada. Que yo quería preguntarte, Lucy. Los cafés, los restaurantes, todo está lleno. La gente caminando por las calles, hay tráfico, el metro funciona a la perfección. Es como, realmente como si estuvieras visitando cualquier ciudad europea en pleno verano. Que de pronto le caen misiles, pues, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Oye, no, pero Lucy, me entiendo un poco de ruido y de polémica. Yo he estado leyendo artículos y demás, cobertura de la prensa internacional de la guerra en Ucrania. Y dicen que ya se está creando una especie de abismo, si lo queremos ver así, entre la gente que vive en Kiev y la gente que la estás pasando de la chingada en el Donetsk, en el Lujansk, en el este de Ucrania, y que ya empieza a haber cierto resentimiento. No sé si lo notaste o alguien te comentó algo. Incluso los soldados que están ya heridos, que les tuvieron que amputar alguna parte del cuerpo. En Ucrania, o sea, la ciudadanía de la capital los ve así como, no vengan aquí con eso, ¿no? Aquí estamos en paz. Aquí no queremos acordarnos de que a pocos kilómetros está pasando esto. La raza. No sea verdad. No. Para nada. No, para nada. Muy bien. A ver, es que Wikipedia no es garantía siempre. No, no, de entrada lo que sí es un hecho. The Washington Post. No importa dónde tú estés. No importa si estás en Leópolis, que está ahora sí que la frontera oeste, o sea, el extremo total, hacia el otro lado, donde realmente sí hay muy pocas huellas de la guerra, o estés en la capital, o estés ahora sí que pegado a Rusia, lo que es una constante, y eso sí me consta porque lo puedes ver, lo vives, lo sientes y lo percibes cuando platicas con ellos, es una unidad total. El país sí está unido, sí están conscientes de lo que está pasando. Incluso en la capital, digo, esto que les comento, esto que les describo, no significa que no estén conscientes de lo que están pasando, pero simplemente ellos creen y están convencidos de que no tienes que estar pensando en la guerra 24 horas y sufriéndola de esa forma. Puede sonarnos extraño, claro, pero por otro lado lo entiendes, sobre todo si tomas en cuenta lo que es vivir ahora sí que en ese país, porque cuando nosotros nos trasladamos a otra ciudad, de hecho la segunda más grande de toda Ucrania, que es Kharkiv, que estuvo tomada por los rusos seis meses y demás, o sea, estamos hablando de la segunda más importante de Ucrania, ahí no tienen sistema de defensa aéreo, entonces ahí todo el tiempo están cayendo misiles, drones, cuando llegamos de hecho cayó un dron en un edificio que estaba a una cuadra del hotel, estábamos, entonces, pero todo el tiempo está sonando la alarma, todo el tiempo, en esa ciudad no se duerme, aquí está poco, pero de alguna manera como que medio te acostumbras y te confías, dices, bueno, aquí tienen el sistema… El domo de acero. El domo, ajá, de los estadounidenses, entonces medio te confías, dices, bueno, al final del día estás en un país en guerra, todo es un juego de azar, en cualquier momento puede caer un misil y no sabes dónde y no hay manera de cambiar eso, ¿no? Entonces, en la capital sí hay una sensación de normalidad, pero no significa que no estén conscientes o que estén negados a la realidad, al contrario, tú incluso vas caminando por la calle y están recaudando fondos o hay personas en la calle haciendo, no sé, como conciertos. Como sumándose de alguna u otra forma. Ajá, y recordad, y aparte, ¿a dónde voltees? A ver, está la guerra presente, están los erizos checos a lo largo de las avenidas. ¿Qué significan eso? Y los güeyes así, dame un poco. ¿Qué son los erizos chicos? Son las barreras antitanques que en su momento colocaron en las calles principales de la capital. Como estas cosas de acero, como en forma de asterisco. ¿Como en Normandía? Sí, como los de Normandía, son como… Ni más ni menos, güey. Sí, sí, como de asterisco. Como estas de macatenas. Anda. Oye, Lucy, y de repente… Sí, güeytacuás. Sí, sí, sí. Claro, compadre. Tienes, obviamente, las alertas, las alarmas antiares que empiezan a sonar de la nada, y entonces, pues están los que no van a los refugios y están los que todavía van. Ahora sí que es totalmente voluntario. Pero, por ejemplo, nada más rápido, como para entender, suena una alerta, pero eso quiere decir que a huevos se aproxima un misil, que hay alerta, que detectaron algo que me dio, no saben qué pedo, o cómo, cómo… Cuando suena la alerta significa que en algún punto, ya sea en la frontera con Rusia, o incluso con Bielorrusia, o en el Mar Negro, hubo algún tipo de movimiento o activación de los lanzamisiles. Entonces… Onde vaya a caer quién chingado sabe. Entonces, empieza a sonar la alerta y te llega a tu celular, te empiezan a llegar todas las notificaciones y te empiezan a avisar qué tipo de movimiento o qué tipo de armamento se está activando. Entonces, pueden ser misiles S-55, que los rusos llaman dagas hipersónicas, así, dagas hipersónicas, porque bueno, los rusos y su literatura, o los drones kamikaze, que esos son los más comunes y los que más fácilmente penetran los sistemas de defensa aéreo ucranianos. Por eso vemos que a menudo, pues sí logran interceptar los misiles, pero los drones, pues eso sí, tal cual, con explosivos, son estos drones suicidas que logran llegar y pues explotan y pueden destruir un edificio, una escuela, lo que ustedes me digan. Oye, y por ejemplo, yo sé que este tipo de coberturas siempre son muy emocionantes, estás ahí en el lugar en donde mucha gente quisiera llegar y estar y recoger los testimonios de primera línea, pero ¿en algún momento sentiste miedo? O sea, ¿en algún momento dijiste qué hago yo aquí? O sea, ¿por qué? O pasaste... ¿El miedo cómo juega ahí? Sí, es buena pregunta. Sí, no, a ver, de entrada, o sea, llega un momento en el que tienes que como que apagar ese miedo o esa angustia constante. Entonces, como que normalizas un poco y te... Pues sí, o sea, como que lo vuelves algo muy racional, pero cuando suena la armantia, quería, o sea, sobre todo la primera vez que la escuché, a ver, o sea, es algo, es una sensación que no conocía y que se convierte, o sea, que despierta en tus adentros una... un miedo indescriptible, o sea, una angustia que te llega así hasta los huesos, porque realmente es algo que... contra lo que no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, es una impotencia, es una... es un juego de azar. Entonces, te conviertes, pues, prácticamente en un blanco, ¿no? Tú y todos los otros, las otras personas... Ajá. Entonces, llega un momento en donde, o sea, como que sí, sí, sí es un momento de mucha humildad, o sea, como ser humano, como que, ¿no? Te detienes y valoras tu vida y piensas muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que al menos para mí no se perdió nunca, a pesar de que ya llega un momento en donde las alarmas suenan todo el tiempo y casi, casi ya es como el ruido del fondo. Que es parte de esa normalidad que de pronto Juan Pablo dice que lee en los medios, ¿no? O sea, la gente, imagínate, Lucy, tú ahí unos días, este... te vas acostumbrando. Ya la gente que vive ahí por meses, pues... Claro. Es lo que tú dices. Así comes en la esquina, te vas al cine... Es lo que tú dices. Que hacen la vida como... Yo tuve la oportunidad de ir al Mundial de Rusia 2018, hice varios amigos y amigas y, pues, de las amigas que hice que no dejaban de subir historias, pues, estaban en... Pues, así, güey, así, un viernes, así de que... ¡Uh! Brindando y todo. O sea, yo decía como, pues, ¿será de Throwback Thursday o qué chingados? Porque seguían, de verdad, la vida... Y eso es súper interesante. La vida sigue como si nada, claro. Llegas de un lugar donde, pues, sí está de la chingada aquí también, pero no es lo mismo. O sea, son dimensiones completamente distintas y, pues, sí debes de tratar de mínimo normalizarlo, porque si no, pues, vivirías con estrés todo el día, ¿no? ¿Te pusieron chaleco con tibalas? Te vuelves loco. Sí, a ver... ¿Cuál es el protocolo con periodistas? En la capital, bueno, prácticamente andas normal. O sea, no es necesario mucho menos andar con chaleco ni nada. O sea, porque en verdad, les digo, es... O sea, están haciendo su vida normal lo más posible. Y ya cuando sales de la capital es cuando ya empiezas a ver la realidad de la guerra. O sea, a ver, tienes... Como en México. Tienes... Sí, tal cual, güey. Lo dijiste muy bien. Pues sí, general, poblados enteros que están a las afueras de la capital a unos 40 kilómetros que están destruidos. O sea, hasta ese punto llegaron los rusos. O sea, realmente sí estuvieron muy cerca. A nada, ¿no? Muy cerca de tomar la capital. Y eso es algo que, o sea, no lo puedes dimensionar hasta que lo ves y vas cruzando la carretera. Y ya cuando llegamos a Kharkiv, que es una ciudad que está a 40 kilómetros de la frontera con Rusia, a 70 del frente de batalla, que les digo, estuvo tomada y demás, bueno, ahí ya la tensión es todo el tiempo. O sea, sí se siente en el aire porque, les digo, ahí sí no tienen sistemas de defensa aéreo, todo el tiempo está sonando la alerta. O sea, no que te desate una psicosis, pero sí todo el tiempo estás tenso. Ahí sí, les digo, no duermes. O sea, realmente, a pesar de que tenía yo el cansancio encima de todo lo que hacíamos a lo largo del día y demás, y que tú lo único que querías es llegar y colapsar, empezaban a llegarte las alertas, sonaba la alarma. Entonces, es imposible realmente dormir. Y ahí tuvimos ya contacto con el encargado, el representante de prensa de las Fuerzas Armadas de la región de Kharkiv. Y entonces, él nos organizó estos recorridos y estas visitas a las posiciones militares que están en el frente de batalla. Entonces, ahí sí, bueno, la verdad es que fue mi primera cobertura de esta naturaleza, mi primer acercamiento con una zona de conflicto, o sea, tal cual el frente de batalla. Entonces, primero fuimos a una posición militar en la segunda línea de defensa, que es una retaguardia. Entonces, ahí pues llegamos a un poblado que igual es como un pueblo fantasma, ya está totalmente destruido, destrozado. Y ahí tienen unas trincheras que pues están como a unos cinco kilómetros del frente. Entonces, llegas, te colocas chaleco, obviamente casco, sí tienes que tener protección todo el tiempo. Y pues ya, nos dividen en grupos, nos dicen, a ver, ustedes primero van a recorrer el pueblo para que vean el grado de destrucción, ahora ustedes se van a esta trinchera y ustedes se van a ir a otra. Entonces, ahí vamos, ¿no? Y ya, como puedes, ahí medio sigues el paso, porque a ver, son militares, o sea, estás todo el tiempo con un... Con gente entrenada. Con gente de campo. Sí, ¿no? Con una unidad militar y entonces empiezas a... Y ya, te invitan, te llevan a una trinchera y entonces es como muy así en el momento. Entonces, llegas... ¿Todos, perdón, hablan inglés así? ¿O cómo se dan a entender? No, que vamos a nuestros traductores siempre. Sí, porque, pues, entre que algunos sí hablan inglés, pero otros realmente son muy pocos los que hablan inglés y también como para fines de lo que estábamos, el material que estábamos levantando, etc., pues sí era necesario tener un traductor al español. Bueno, ¿has aprendido algo de ucraniano? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Eh, sí. ¿Pedir cheve? Exacto. Claro, lo más importante. ¿Y sabe, no sabe dónde va a caer el misil en ucraniano? Oiga, disculpe, de casualidad no sabrá dónde va a caer. Ah, sí. Ah, pasa, yo sí te la acepto, chaparrita. Hijo. No, no, pero miren, tengo aquí mi... Oye, yo te quería preguntar, Lucí, ahorita mencionó algo Leo al comienzo de esta conversación, de cómo, pues, si es una guerra del siglo XXI. Claro. Entonces tienes estas lanzas supersónicas, tienes todo registrado y, bueno, monitoreado por satélites, internet, obviamente, drones, etc. Pero al mismo tiempo hay un regreso a la Primera Guerra Mundial con esta guerra de trincheras donde están las trincheras de Ucrania y de Rusia y en medio, como en las películas, tal cual, sin novedad en el frente y demás. Un par de caballos muertos. Exactamente, este terreno que parece la superficie lunar lleno de cráteres y demás. Cuando vi los videos y las fotos que ponía Lucy en sus redes cuando estabas allá, yo decía, esto lo vi yo en los libros o en las actividades de la Primera Guerra Mundial. ¿Literalmente? ¡Lucy! Sí, Lucy. Ahí hay, eso también lo leí en el Washington Post. No, pero que hay esta mezcla muy extraña porque todo mundo creyó, por ejemplo, que los tanques, ya en el siglo XXI, ¿quién chingados usa un tanque? Y se están volviendo fundamentales. Las trincheras, ¿quién diablos va a empezar a cavar trincheras? Fundamentales. Y al mismo tiempo, misiles supersónicos, toda esta tecnología de monitoreo, de espionaje y demás, inteligencia artificial incluso para encriptar y la chingada. Pero no sé cómo se viva. Pues hasta en Navidad van a hacer una tregua un día y se van a abrazar y luego otra vez. Es que sí, es muy curioso esto que mencionas porque efectivamente, a ver, o sea, sí tienes una guerra en pleno 2023 con toda esta tecnología. A ver, estamos hablando de drones con explosivos, estos drones kamikaze y demás que detectan las posiciones y entonces empiezan a lanzar los misiles, etc. Pero por otro lado, tienes el segundo ejército más grande del mundo, el ruso, pero que estamos hablando de que todo su armamento, su equipo, es de la época soviética. Entonces, la mayoría de sus misiles. Traen el virus comunista. Y de sus tanques. Tengo una muy buena negra hasta que ahorita les voy a contar de ese tema, del tema comunista. Pero bueno, o sea, sus tanques, los misiles, todo es de la época soviética. Con todo lo que eso conlleva. Es decir, incluso ellos se burlan un poco porque es, a ver, o sea, la exactitud que puede llegar a tener un misil soviético, bueno, pues sabemos, no es la mejor. Entonces. Dejan mucho que decir. Entonces, ahí es cuando ves como este gigante se derrumba y tiene pies de barro y termina siendo, pues, un ejército lento, torpe, y que incluso en estas imágenes que veíamos al inicio del conflicto, estas filas de los tanques que iban avanzando, ¿no? Inclementes hacia la capital, pues terminaron ahí abandonados porque nunca tomaron en cuenta cómo iban a... Que necesitaban gasolina, por ejemplo. Exacto. Cómo iban a... Te lo juro. Sí, un tema de suministro de gasolina. ¿Cómo esto no funciona con gasolina? De ese tamaño. Incluso visitamos un taller donde recuperan estos tanques y los reparan y los reutilizan. Ah, está buenísimo eso. Entonces, nos tocó ver un tanque soviético, un tanque ruso con la... La bandera ucraniana. Sí, con la... Con la Zeta, que es lo que... Oh, Zeta. El distintivo del ejército ruso. Entonces, cuando ellos capturan lo que sea, un tanque, un transporte, lo que sea, inmediatamente tienen que pintar una D para que entonces no le sigan disparando y que no sea fuego, amigo. Pero imagínate al que le toca ir manejando el tanque capturado ruso. Puta, de los dos lados te tienes que cuidar, cabrón. Bueno, confundir, compadres. Sí, no, entonces, bueno, lo llevan, lo reparan y luego lo reutilizan en contra de los rusos, ¿no? Entonces, es una locura, la verdad, lo que te toca ver ahí. Fuimos a un cementerio de misiles donde hay más de mil misiles en Kharkiv que fueron utilizados. Nos tocó ver las bombas de racimo, las famosísimas bombas de racimo. Bueno, ver cómo funcionan y entonces ves ahí los explosivos, o sea, las municiones y cómo las colocan de manera consecutiva. Entonces, cuando lo ves, como que entonces ya entiendes la magnitud de lo que son estas armas. O sea, una locura. Incluso en este cementerio nos tocó ver los restos de los drones kamikaze, los restos de los misiles S-55. Y entonces justo nos mostraban un panel que nada más el panel por sí mismo tenía un costo de 6 millones de dólares. Y era basura, era chatarra, así, puff. Y así miles. A tu alrededor, a donde voltearas, era como un valle de misiles. En verdad es impactante, pero cuando lo dimensionas y te pones a pensar que esos misiles estaban, o sea, llegaron y cayeron en edificios residenciales, en las calles. Realmente es algo inclemente porque es una lluvia interminable de misiles. Y bueno, cuando fuimos a las trincheras, ya el segundo día nos llevaron a la primera línea. Ahí sí todo es voluntario. O sea, te preguntan y te hacen firmar una responsiva y todo. A ver, nosotros no podemos garantizar nada y tú te haces responsable de lo que puedas. ¿Y firmaste luego o luego o te lo pensaste un segundo? No, pues ya estás ahí, imagínate ya qué haces. No, bueno, te quedas. Pues mira, el permiso, ojalá este Álvaro no escuche esto. O el del señor de los mangos. Pero el permiso yo lo solicité desde México. O sea, yo sabía lo que quería, a lo que iba. Y bueno, si se lograba, si las Fuerzas Armadas me daban el permiso, pues entonces yo lo iba a hacer. O sea, entonces ya cuando llega el momento y nos preguntan, ok, mañana está esta posibilidad de ir a una posición militar que está en la primera línea. Está a 700 metros de la frontera con Rusia y a 1.5 kilómetros del frente. ¿Quién se apunta? O sea, varios ahí levantamos la mano. Hubo quien sí se quedó que dijo, no, yo sí quiero mi familia. Quienes no fueron y pues es que al final es eso. O sea, tú estás ahí y bueno, a ver, como periodista es una de las mayores aspiraciones que puedes tener, hacer una cobertura de esta naturaleza. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces llega un punto en el que ya, o sea, ya lo tienes que hacer. O sea, bueno, más bien no lo puedes pensar dos veces. Al menos así lo veo yo y pues ahí me aventuré, lo hice. Ahora, claro que no dimensioné hasta que ya estaba ahí metida. Porque, por ejemplo, a ver, llegas, así es el proceso. Te dicen, a ver, pasamos por ustedes a las seis de la mañana. Ok, perfecto. Bueno, ya vamos en el vehículo y de repente llegamos a un poblado que está totalmente destruido. Un poblado ya rural deshabitado. Y entonces ahí nos dicen, bueno, a partir de este punto pongan sus celulares en modo avión y pónganse chaleco, casco, porque ya a partir de este punto pues ya es zona activa, zona caliente y no podemos emitir ningún tipo de señal de geolocalización. Ok, bueno, entonces ahí como que ya empiezas a entrar en un estado mental como de mucha alerta, ¿no? La adrenalina top. Entonces vas avanzando y de repente pasas un control militar. Entonces ahí está como la tensión. Aparte es muy curioso porque hay silencio total. O sea, estás en la naturaleza, estás en medio de la nada. Entonces es como un silencio, ¿no? Una calma, o sea, como que estás... Tienes mucho tiempo para la introspección. Tienes mucho tiempo para reflexionar sobre tu mortalidad. Sobre las decisiones que tomaste en la vida que te llevaron a este punto. Entonces pasas un control militar, otro control militar y de repente nos dicen, ah, no, a ver, tenemos que esperar aquí porque estás sobrevolando un dron. Ya estás ahí. Esperando en un coche y entonces, pues no, el calor. O sea, no, y tú con el equipo y entonces como que estás así nada más esperando y ves así al horizonte y ves campos interminables de girasoles, que es obviamente como el símbolo de Ucrania, incluso lo que representa su bandera. Y los ves y entonces te dicen, sí, ¿no? Por nada el mundo, sí. Y entonces te dicen, sí, si damos la orden que salgan del coche y se tienen al suelo, por nada el mundo corran al campo porque están minados. Están todos minados, está todo minado. Entonces, o sea, ellos ya no pueden ni siquiera cosechar nada, ¿no? De sus campos porque todo está minado. Entonces dices, bueno, ¿qué? Entonces ya, tú, muy obediente. Y entonces ya arrancamos otra vez la marcha y llegamos a un primer punto de descanso donde ahí dejamos el coche y lo ocultan, le ponen como una malla, una red y todo de camuflaje. Y entonces dicen, bueno, ok, a la trinchera solo se llega a pie, es como un kilómetro caminando. Tenemos que ir en fila india con una distancia de un metro entre cada quien por las minas y por los francotiradores. ¡Wow! Y tú, ok. Y yo estaba en Chapultepec ese día. Y tú, bueno, está bien. Entonces ahí vas, en fila india, caminando bajo el sol, ¿no? Con todo, la preocupación encima y ya. O sea, vas caminando y llegas a la trinchera que está como oculta, ahí en el bosque, con vegetación. No, y el flete es el que va primero porque él es el primero que pisaría la mina. Entonces ya todo el mundo dice, bueno, por ahí no hay que pasar. Pues, oh, ya podemos pasar por ahí. Por eso al frente iba el sargento. Ah, muy bien, ok, sí. Uno de los militares. El sargento Rusland, que es, bueno, un... Saludos al sargento. Sí, abrazo, hermano Rusland. El hermano Rusland, 52 años, era maestro y, bueno, cuando empezó la invasión... ¿Saving Private Ryan? Cuando empezó la invasión, él, como todos los de su unidad, porque esa era una unidad específicamente de voluntarios, pues, se enlistaron al ejército. Lleva 14 meses ya en el frente. Pero bueno, llegamos a la trinchera y ahí, pues ya, te toca entrar y poder recorrer los pasillos. Y ves cómo viven. Realmente, justo, como decías, Nina, imágenes que te recuerdan a otra época, ¿no? A lo que te imaginas fue la Primera o Segunda Guerra Mundial y eso está pasando hoy. Porque, pues, al final el ejército ruso, pues, ha... Hay que decirlo, pues, no ha tenido el éxito que Vladimir Putin esperaba. Ahora con la contraofensiva, que igual va muy lento y, de hecho, les preguntamos, ¿no? A los soldados qué opinan de la contraofensiva y ellos dicen, bueno, a ver, para un ejército que no tiene aviación, pues, va como debe ir. Y, claro, que va lenta. Hasta que no tengamos aviones, que lo han pedido una y otra vez, pues, no vamos a poder hacer mucho más, ¿no? Y entonces, justo estando ahí en las entrevistas y no sé qué y no sé cuánto, de repente, pues, empieza a sonar, ¿no? Las explosiones y la artillería. Entonces, volteamos y justo a unos, qué sé, era como un kilómetro veíamos una torre, que era otra posición militar ucraniana, que la estaban bombardeando los rusos. ¡Muy gente, güey! Y entonces la vemos al fondo y nos dicen, sí, es que ya está sobrevolando, de hecho, el dron ruso ya se tienen que ir porque nosotros tenemos que lanzar nuestro dron para ubicarlos a ellos y, pues, empezar a bombardearlos. O sea... Toma y dame. Ajá, saben perfectamente dónde está el uno y el otro, pero como muy normal, o sea, como lo tienen muy normalizado, ¿no? Y es todos los días, todo el tiempo. Sí, como ir a la oficina de, ah, ¿qué creías que hay que bombardear ahorita? Sí, hay que soltar el dron y, pues, hay que bombardearlos y demás, pero, o sea, nosotros lo vimos, no nos dejaron filmarlo por obvias razones, de hecho, incluso está súper controlado todo lo que filmábamos. Vi en tu reportaje de que no puedes tomar el horizonte porque ahí obviamente es, ah, pues, ahí está el árbol aquel y allá está la chingadera aquella, están en este lugar, entonces... Claro, fue a bombardear. Y ya, ¿no? Entonces nos evacuaron, ya nos movieron a la primera posición donde habíamos dejado el coche y todo, y ahí igual, ¿no? O sea, otra vez de regreso caminando. Ahora sí que caminen un poco más rápido, pero igual, este, la distancia y los francotiradores, y en eso justo es cuando nos dicen, es que tan solo hace tres días, pues, mataron a un compañero, el francotirador, y nosotros... Ay, no nos cuenten estas cosas. Aquí mismo, donde está usted parada, señorita. O sea, básicamente... De hecho, déjemele cuento que... Sí, básicamente te están diciendo eso. Bueno, adiós, traductor. O sea, caminamos... Oye, directo al bar de ahí, ¿no? Me imagino, un vodka para bajar los nervios. Sí, no, no, no. Al final, ya llegamos a esta otra posición, y ahí fue donde ya pudimos igual platicar un poquito más en calma con los soldados, y esta es la anécdota que les quería contar, porque curiosamente Ruslan, el sargento Ruslan, él les hace ilustraciones, hace como cómics, es como su terapia. Y entonces, de repente, él me llama y me dice, Lucy, tú eres de México, ¿verdad? Sí, sí. Oye, es que quería darte esto. Entonces sacan eso, un dibujo, y me había hecho un cómic con el tema del comunismo y del socialismo y de todo lo que... Los libros de texto, ya he visto que ustedes... Marx Arriaga, ese cabrón. Marx Arriaga, ese cabrón. Lo vamos a bombardear. Y entonces, en la ilustración, es básicamente una puerta al fondo que dice next, o siguiente, y luego abajo escrito comunismo-socialismo, y es una puerta. Y está saliendo un soldado ucraniano, manco, herido, con moretones, que dice Ucrania, o sea, representando al país Ucrania, que está saliendo, y del otro lado está entrando un mexicano. Entonces, es como estar, mientras uno salen, ¿no? Este, raspados, casi casi dejando la vida en la línea. Ahí van ustedes de idiotas con Marx Arriaga. Básicamente, ¿no? Y cuando lo vi... Con Cheiro y los otros idiotas. El shock fue inmenso, y pues ya ahí lo entrevisté, y ya me platicó de por qué hizo el cómic y toda su vida y demás. Pero pues sí me llamó mucho la atención de cómo, a pesar de que nosotros sentimos que igual y la guerra está lejos, y no nos afecta, y qué tenemos que ver con Rusia, y con nada que ver. Ellos sí saben lo que está pasando en la región, y saben, ahora sí que, ¿no? Ellos ya vivieron... Que no son juegos. Eso del comunismo no es un juego. No es un juego, exacto. Oye, Lucy, rápidamente, porque creo que se nos acaba el tiempo, pero ya la cereza del pastel, luego cómo está ahí BFF de Zelensky, güey, que se fueron a echar unos tragos. Yo, yo, perdón, casi, casi, casi me tengo aquí, nada más quería comentarte que esto es muy, muy, o sea, que quería decirte desde hace rato. A mí me parece que el hecho de que hayas logrado llegar hasta allá, habla mucho de lo que has hecho como periodista, yo lo aplaudo de verdad, y qué orgullo trabajar contigo. Siento que, si bien hablar con Zelensky, que es, güey, Zelensky, este, fue, pues, algo muy importante, lo más importante probablemente del viaje, yo me quedo más con todo lo que... Claro. Con todos los relatos de los soldados, de estar en la línea, o sea, eso. Porque Zelensky, bueno, pues sí, muy buenas preguntas y todo, pero nada que no puedas ver en la tele, güey. Pero vivir eso y vivir en la trinchera y estar, más bien, vivir la trinchera y estar ahí con los soldados, los bites o frases o cosas que te podrían haber dicho los soldados, de que sí están directamente en el frente, creo que es lo más valioso y lo más chingón y de verdad que chingón. Ay, muchas gracias. Felicidades. Bien dicho, compadre. Gracias. Y es que, así como Leo, hay varios comentarios que están llegando, estamos conectados en vivo y, por ejemplo, hay uno que también dice reconocimiento para Lucy por ese valor y compromiso periodístico, es un gran testimonio para los que estamos lejos del conflicto. Y es justamente lo que tú dices, tal vez a nosotros el tema nos queda muy lejos y nos sentimos como muy lejanos a lo que pueda estar pasando y a vivirlo y escucharlo de tu voz, pues nos acerca un poquito más a lo que pudiera ser la realidad de lo que vive un ucraniano, ¿no? Sí, a ver, o sea, realmente el viaje fue muy completo porque no solo fue el tema de las posiciones militares y estas zonas de conflicto. A ver, conocimos y platicamos con personas que vivieron las ocupaciones, que fueron víctimas de tortura, con un niño ucraniano que había sido deportado ilegalmente o estas deportaciones forzosas que está haciendo ahora el gobierno ruso con los niños ucranianos como parte también como una especie como de… Crímenes de guerra. Colonización, sí. Crímenes de guerra, literalmente. Y que lo habían logrado recuperar y traer de vuelta a Ucrania, entonces nos contó toda su historia, cómo su madre murió en sus brazos, o sea, no, unas historias realmente… Qué duro. Dramáticas y por supuesto el objetivo que nos llevó a todos ahí pues era el poder sentarnos con el presidente ucraniano, el presidente de un país en guerra, creo yo uno de los hombres más relevantes del mundo hoy en día, incluso a la par del presidente ruso Vladimir Putin. Y como justo no teníamos garantizado nada, pues realmente toda la semana nos lamentamos así, ¿no? A la espera de que nos dieran, porque literal nos dijeron, a ver, el día que nos avisen, en ese momento dejamos lo que estamos haciendo y nos vamos. Y así fue, o sea, realmente fue el último día que se logró y nos avisan la noche anterior y nos dicen, a ver, sería esta hora, es probable, no les podemos dar ubicación ni nada por obvias razones, entonces media hora antes les vamos a avisar dónde es y vámonos. Entonces ahí sí, la verdad, ya empieza la tensión y la carrera contrarreloj y todos los periodistas que íbamos a estar en la entrevista, la verdad muy profesionales, todos mis compañeros, mis colegas, una grata experiencia trabajar con ellos, porque inmediatamente fue como, a ver, ok, vamos a organizarnos para aprovechar el tiempo, solo vamos a tener una hora, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, sorteamos el orden de las preguntas, a nosotros nos tocó el segundo lugar, afortunadamente, la suerte estaba de nuestro lado, y también, a ver, ¿qué vamos a preguntar? ¿Tú por dónde vas a ir? ¿Por aquí, no? Para... Sí, no repetir preguntas, ser redundante. Y sobre todo, que estuviera cubierto todo lo que todos queríamos saber, ¿no? Obviamente el tema de qué espera de la región de América Latina, Zelensky lo ha dicho una y otra vez, a ver, yo quiero hacer una cumbre con los líderes de América Latina, estoy listo, lo estamos buscando, es algo que deseo, quiero reunirme con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Silva, con el presidente mexicano, con los presidentes de América Latina, quiero reunirme, quiero reunirme y platicarles la situación y que vean la realidad. Con el nuestro. Con el nuestro. Pues, sí. Good luck. No solo eso, a ver, que yo específicamente le pregunté, pues, el tema que creo yo está en el epicentro de todo este conflicto, lo que desató todo, que tiene que ver con las aspiraciones de Rusia, de Rusia, de Ucrania, de unirse a la Unión Europea, y específicamente a la OTAN, ¿no? Que es un tema que claramente fue el detonante más no justificante de la agresión rusa, pero que una y otra vez Vladimir Putin advirtió, a ver, esto es una línea que no se puede cruzar, esto es algo que no puede ocurrir, y entonces lo cuestioné abiertamente y directo, me fui ahora sí que al tema y le dije, a ver, pero qué opina de los que dicen que, pues, sería, o sea, si Ucrania llegara o continúa con sus aspiraciones de unirse a la OTAN, sería el equivalente de colocar bases militares rusas en México, ¿no? Con Estados Unidos al lado, a ver, o sea, qué responde, ¿no? Y la verdad, su respuesta fue política, 100%, le dio la vuelta, quiso prácticamente plantearlo como un tema de seguridad, ¿no? A ver, los países que pertenecen a la OTAN son países que no tienen guerra con Rusia, pues sí, claro, pero desafortunadamente Ucrania comparte frontera directa con Rusia y ya, o sea, somos, los países somos prisioneros de nuestra geografía, nos guste o no, y ya, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que él respondió, también habló ampliamente de la contraofensiva, de cómo igual va avanzando, y cuando le preguntaron también sobre lo que hemos visto en el Mar Negro, porque justo veníamos al día siguiente de que por primera vez un buque ruso fuera hundido, atacado, por las fuerzas ucranianas. Y el más importante de la flota, cabe decir. Y eso, pues obviamente fue un incremento importante en las hostilidades en la ofensiva ucraniana, y le preguntamos al respecto, dijo que sí, que eso es parte de la contraofensiva, que vamos a ver un incremento en este tipo de acciones, claro que ellos son mucho más estratégicos, o sea, no vamos a ver una oleada de misiles como lo que ocurre con el ejército ruso, sino ataques estratégicos y demás. Entonces, pues el panorama es ese. Déjate, te interrumpo nada más un segundo, porque parte de la respuesta que te dio Zelensky, que me llamó mucho la atención, en el contexto de que claramente América Latina y Ucrania están en calachingada, y la guerra realmente, bueno, más allá de los precios del petróleo, los precios de los granos que nos pudieran afectar, la tenemos muy lejana. Pero dice, a ver, quiero que entiendan todos los países de América Latina, incluido México, que para apoyar a Ucrania no se necesita mandar armamento, se necesita tener posturas políticas, diplomáticas fuertes a nuestro favor y mandar ayuda humanitaria, señores, no chinguen. Entonces, claro que todos desde México puede, bueno, si hubiera voluntad del gobierno, se podría hacer, creo que mucho más. No, y es muy importante, claro. O sea, él lo dice abiertamente, a ver, la guerra te da la posibilidad de ver quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Y yo creo que ya cuando estás hablando de un conflicto, es una guerra, y no importa en dónde ocurra, el punto es que es una crisis humanitaria, la gente muere. A ver, o sea, son personas que, si hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Gersón, que estuvo ocupada, que estuvo asediada, luego finalmente la liberan, pero luego se rompe la presa en Zapurilla, entonces se inundó todo. Y entonces es una tragedia tras otra, tras otra. Son personas que realmente necesitan ayuda, independientemente de cuál sea tu postura, si estés de acuerdo o no, etcétera. Esa parte, claro, que la puedes entender. Y sí, eso fue parte de lo que dijo. Una cosa es las armas, las municiones, y otra cosa es la diplomacia. Pues la verdad es que fue una experiencia increíble. Increíble porque sí, o sea, llegar al presidente Zelensky obviamente no fue nada sencillo. Cuando, para empezar, pues llegas a la zona gubernamental, donde está su oficina de gobierno, es la zona, creo yo, más segura de toda Ucrania, donde sí está totalmente, pues creo yo, protegido, blindado por los sistemas de defensa aéreo. Pasas cuatro filtros de seguridad y estuvimos ahí. La cita fue a las 12 del día. Nosotros estuvimos ahí desde las 10 de la mañana, esperando, tuvo una hora de retraso. Se abre una doble puerta blindada y de repente entra y nos saluda a todos de mano, uno por uno, con una sonrisa, muy amable. La verdad es que sí tiene una mirada amable. Pero muy intenso él, ¿no? Pero muy intensa. Sí, ¿no? Y también su voz, su voz es intensa, es dura. Nada que ver con este personaje que recordamos de... ¿Las mañaneras? Ah, no, ¿verdad? No, este personaje que todos hemos visto. Claro, al comienzo. Sus chistes y este esconde. Ajá, era un cómico, etcétera. Es una persona, sí, carismática. De repente, sí, cuando llega y nos saluda a todos, como, ¿qué hacemos? Él rompe el hielo diciendo, perdón por el retraso, pero vengo de mi junta de inteligencia con Kirillov Budanov, que es su jefe de inteligencia, que es, por cierto, el hombre más buscado por Putin. Imagínate, es el jefe de la inteligencia ucraniana. No, chingues. Ha tenido 80 intentos de asesinato, dudanos. Ay, amén. Y, bueno, que por cierto, también tuvimos entrevista con él al principio de la semana. Eso es algo que me olvidé mencionar. Pero llega, nos dice eso y nosotros, bueno, a ver, claramente no nos importa el retraso. Pero ya estuvimos una hora con él y, sí, sonríe muy poco, dura, dura la voz, se nota, obviamente, el cansancio, se nota la tensión. Pero cuando realmente te observa y te mira fijamente, bueno, es difícil de describir. O sea, más allá que tiene como esta mirada de las mil millas, o sea, que claramente es una persona que ya tiene a cuestas muchísimas cosas que él jamás creyó vivir. Incluso él lo dice en otras entrevistas, ¿no? Que uno pedí, se nota inmediatamente, ¿no? En el semblante y hace uso de su mejor arma, que es el micrófono, ¿no? Él lo sabe y así lo hizo durante una hora platicando con nosotros, con un mensaje que, bueno, sabemos el destinatario real, eran los presidentes de nuestros respectivos países. Entonces, y, pues, bueno, nos tocó al menos presenciar ese pedacito de la historia. Está cabrón, Lucy Bravo. Yo me sumo a lo que dijo Leo Arriaga diciendo que es admirable realmente lo que has hecho, Lucy Bravo. Se requieren muchos ovarios y se requiere, no nada más eso, no, mucho talento y mucha valentía. Entonces, muchas felicidades, comadre. Es un honor que seas aparte integrante de la cole, chingada madre. No tendemos a periodistas. Oye, ¿qué viene? ¿Un especial? O sea, ¿cómo va a estar el asunto? Sí, sí, vamos a hacer un especial. Ya habíamos sacado un documental de nuestra primera cobertura y que por azar es el destino, bueno, no sé. Parte 2. No creo en las coincidencias, pero vaya que fue una coincidencia. El día que salió al aire el documental que hicimos de nuestra primera cobertura, al día siguiente es cuando recibo la llamada para invitarme. Necesitaba parte 2. Pues miren, ahí están las coincidencias, el destino, como ustedes la quieran llamar, pero yo creo que nada pasa así al azar. Y sí, viene la parte 2 porque hay mucho material que recogimos, que evidentemente no pudimos transmitir todo. Platicamos con la premio Nobel ucraniana, platicamos, como les decía, con algunos sobrevivientes de posibles casos de tortura, con el jefe de inteligencia, con funcionarios, alcaldes, con la encargada de los esfuerzos para recuperar a estos niños ucranianos que han sido desplazados forzosamente, por no decir secuestrados. Secuestrados, sí, dígalo, dilo así, o Putin. Entonces, bueno, todo este material y, bueno, también a los lugares a los que fuimos, visitamos una estación de policía que fue un centro de torturas. La verdad es que, o sea, no hay otra manera de describirlo porque cuando lo ves, o sea, una cosa es escuchar los testimonios, pero ir al lugar donde ocurrieron estos hechos, olerlo, verlo, es algo indescritible, ¿no? Incluso ese centro en particular ha sido comparado a un campo de concentración y no es por menos, no es algo menor, porque cuando ves las condiciones en las que tenían a estas personas y las salas en donde los interrogaban, pues bueno, al menos a mí no me queda duda de que ahí ocurrieron cosas que no son otra cosa que crímenes de guerra, pero eso es un tema que vamos a abordar en el especial. También vimos, visitamos una de las fosas comunes más grandes de Ucrania, que quedó precisamente en la ciudad de Izium, que por cierto es la más bombardeada de toda Ucrania desde que empezó la invasión. Entonces, bueno, son todas estas historias y un poco la idea es tener el panorama completo o un poco más completo de lo que ha significado ya un año y medio de guerra. Entonces ya les contaré cuando salga finalmente el especial. De todas formas, por ahora sí pueden todavía ver el material que ya transmitimos. Sí, está en YouTube, en las redes sociales de FIA y de N40. Exactamente, en todas las redes sociales, también las mías. Y bueno, ya pronto les estaré avisando cuando finalmente podamos sacar el especial. Hay muchísimos comentarios, Lucy, ahí luego los leímos todos y básicamente respondimos las preguntas que mucha gente dejaba por aquí. Y nada, sumarme a lo que dicen mis compañeros, estábamos todos aquí viendo lo que transmitías, los videos que ibas poniendo y decíamos, híjole, está Lucy, Lucy. Cuídate, Lucy. Qué buena cobertura. Ay, muchas gracias. Qué buena cobertura. Sí, muchas felicidades. Y ponerle imagen a todo lo que nos acabas de contar va a estar bastante bien. Entonces no se lo pierdan, raza. Comentarios finales. Fuerza Ucrania, obviamente. Este, sí. Muera Putin. No, 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 es un pinche criminal de guerra, pero bueno. Pues sí, mira, ahí está. La historia los juzgará sin duda, pero viene lo más difícil. Porque a ver, aún si al día de mañana se detienen los misiles y se van los tanques y demás, pues lo que viene después es lo más difícil. Cómo puedes alcanzar un acuerdo de paz, cómo puedes reconstruir, cómo puedes vivir con un vecino con el que compartes tanto, tanta historia, geografía, idioma. Pero que resulta que es un psicópata. Pero de eso, pero. Y no se pueden mudar. Claro, pero ellos no, ellos no, o sea, ahora sí que una cosa son sus líderes y otra cosa es lo que pasa con esas familias que de la noche a la mañana quedaron partidas a la mitad. Claro, ay, qué horror. Entonces, bueno, hay mucho, mucho, mucho que comentar. La verdad es un tema que a mí me apasiona. Entonces, pues bueno, gracias por platicarlo y por darme la oportunidad también de explayarme y contarles un poquito el behind the scenes. A ti por sensibilizarnos. Gracias a todos los que platicaron. Sí, a todos los que preguntaron a los atolinos y atolinas. Buenísimo, muchísimas gracias. Y entonces, pues ya quedamos. No se pierdan el especial de Lucy Bravo. Ya quedamos. Perfecto. Y mucha pinche solidaridad mexicana, nada así. Que se vea con los ucranianos, cabrones. Tal cual. Lo que yo digo. Bonito día. Cabrones al que le caiga el saco, pero bueno. Ya estamos. Gracias, Lucy Bravo. Hasta la próxima.